No, perdona, te has confundido. Digo, mira, que me has mandado una negra, y a mí las negras no me gustan. Que aquí, negras no queremos. Y le han cerrado las puertas, y a mí las negras no me gustan. Por una vida mejor. Por acceso al trabajo, a la salud, a la seguridad. Porque vengo de un país donde sales en la mañana y solo Dios sabe si vas a volver en la tarde. Salí de mi país en busca de un nivel académico mejor, para que no piensen que Europa es el paraíso. Sufrimos mucho la discriminación, y mucho los primeros años. Pero poco a poco ya nos acostumbramos. Quiero un país, quiero una ciudad, quiero un pueblo donde se acabe todo este odio, todo este racismo, donde se acabe la xenofobia, donde se acabe el clasismo, y donde se deje de mirar diferente a las personas por las interseccionalidades que nos atraviesen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!